Hola a todos, aquí Tierra Cable en un nuevo vídeo, una nueva noticia y es una cosa, una noticia que los fans de Dragon Ball y de Nintendo 3DS también llevábamos esperando desde hace varios meses no sé, muchísimos meses desde casi desde que se empezó a anunciar este juego que yo subí un vídeo también por aquel entonces y se trata de la confirmación oficial de Dragon Ball Fusions para el territorio occidental, tanto América como Europa para los dos continentes, porque como ya sabéis este juego salió en agosto para el territorio nipón, para Japón y ya salió, ya está en ese país, en Japón lleva muchísimo tiempo lleva un mes y pico pero para el resto del mundo no sabíamos que iba a pasar con este título era obvio que tarde o temprano se acabaría confirmando su llegada hasta estas zonas del mundo pero como no se había confirmado nada ahí estaba la duda y hoy por fin se ha confirmado este juego este gran juego y muy curioso por cierto de 3DS para el territorio europeo y americano para el territorio americano llegará antes que para el europeo para el americano llegará sin mal no tengo entendido el 13 de diciembre mientras que para el europeo habrá que esperar hasta el no sé qué día no sé si se ha confirmado día me parece que no pero es en febrero de 2017 podrían sacar los dos ya podrían sacar las dos bueno las dos versiones esa misma versión pero me refiero el mismo juego podrían sacarlo para las dos regiones a la vez pero bueno aquí en europa habrá que esperar unos dos mesecitos más para que llegue y en américa los seguidores del canal que son de latinoamérica sobre todo pues podrán disfrutarlo antes que nosotros y una suerte que tienen bestial pero para suerte la que tienen los japoneses que llevan ya mes y pico jugando a este juego que es una locura como podéis ver en las imágenes ahí por ejemplo se ha visto como Goten Trunks no sé quién más Pan total 5 personajes se fusionaban a la vez o sea una locura una tremenda locura de juego porque era sí al principio iba de muchísimos personajes de Dragon Ball y teniendo como magia lo de la fusión como que todo el mundo se puede fusionar con todo el mundo lo de aquello de tenéis que tener más o menos la misma fuerza la misma altura la misma no sé qué eso y tal eso ya en este juego se lo saltan por completo es un juego obviamente que está hecho no creo que sea canónico es un juego es un spin-off y para nada pues tiene no tiene por qué seguir las reglas del universo Dragon Ball porque como ya veis se pasa todo por la torera y viene la saga Dragon Ball me parece que Dragon Ball la principal la pequeña no sé si viene o sea sí está Goku pequeñito está Goku pequeño Goku niño pero no sé si está por ejemplo el General Blue no sé si está Tao Pai Pai creo que sí me ha parecido verlos por alguna parte no en este trailer pero sí me ha parecido verlos por ahí pero sí está por ejemplo la saga Z entera ya sea la saga de los Saiyan la saga de Freezer Célula Boo así como las películas luego también está la saga de GT y la saga Super o sea las dos últimas sagas ya sea GT que es la no canónica y Super que es la nueva y canónica ambas dos están y como podéis ver en los en el único trailer bueno no es el único trailer vale pero yo es el único que estoy poniendo ahora mismo porque es el que se ha confirmado es el que ha confirmado esta versión los mundos también se mezclan es como si la fusión también llegara a los escenarios hay una especie de mezcla entre algunos escenarios y es un juego bastante bastante atractivo y los combates yo creía que iban a ser muy sosos y pese a no ser como como un juego de Dragon Ball normal si iban a ser bastante espectaculares es un juego rol vale es un juego rol de ir por ahí encontrando diversos objetos para mejorar nuestra técnica nuestro nuestro lo que sea lo que se hace en un juego en un RPG y los combates son iguales son por turnos imagino y pues seleccionas al enemigo vas a atacarle pero a la hora de atacarle se monta una escena bastante bastante espectacular como podemos ver en este trailer que se ve al avatar o al otro chico no se como se llama Phoenix no se como se llama no estoy prestando atención a ese nombre no le he prestado atención el personaje el protagonista por así decirlo es un avatar que nosotros nos crearemos y luego está el chico este de pelo de punta que se parece a Vegetta que tiene además una capa blanca voy a ver estoy viendo el trailer también otra vez a ver como se llama porque no me he fijado pero bueno ese chico y tú supuestamente sois los protagonistas vais por ahí y vais cogiendo equipos de personajes existentes obviamente vais haciendo equipo con no se con Goku o con Vegetta o con Trunks etc así para luchar contra los malos o la historia que desemboque este juego porque tampoco sé lo que hace tampoco sé de qué va la historia y no me quiero spoilear Pinich se llama Pinich he dicho Finich no Finich no Pinich Pinich es el compañero y el héroe que tú le pondrás nombre es el es el protagonista luego está también la raza la personalización que si puede ser Namekiano Terrícola un monstruo un Saiyan que monstruo pues digo yo que entrará entrará dentro el género por ejemplo de Boo o el género de Freezer o de Cell a lo mejor también luego están los Kaioshin los demonios etc digo yo no sé habrá mucha personalización de por medio algo que también hemos visto en Dragon Ball Xenoverse pero yo creo que aquí está más expandido porque Dragon Ball Xenoverse no está tan enfocado a eso como puede estarlo aquí y bueno es un juego que espero que llegue cuanto antes mejor que ha sorprendido a todos y nada pues hasta aquí la noticia impactante porque bueno impactante a ver no es impactante porque se veía venir pero si se llevaba esperando muchísimo muchísimo tiempo y ya veis algunos bichos que salen de las fusiones algunos personajes más extraños o sea se forma una fusión de 5 personajes que son niños o chiquillos aparece un tío ahí adulto un gogueta o sea un personaje tipo gogueta que te deja con la boca abierta en fin a ver este juego que lo emocionante no es solo verlo también habrá que jugarlo porque esto debe tener unas opciones infinitas bueno infinitas tampoco tanto pero recordemos que como que con personajes iban a meter a unos no sé cuántos cientos de personajes o sea casi dijeron que iban a meter a todos los personajes de la historia de dragon ball en este juego dudo que finalmente sea así vale pero bueno en realidad ya en japón ya ha salido así que habrá información por ahí pero bueno esperando este juego con muchas ganas sale en febrero de 2017 para europa y en diciembre el 13 de diciembre para américa y bueno pues los de américa los tienen perfecto para las navidades y los de europa lo tenemos un poquito más tarde antes de nx así que en ese espacio que no habrá nada pues tendremos dragon ball y bueno eso es todo a ver si este juego se va mostrando más trailer porque si es cierto que se ha mostrado se han visto cosas que nos han llegado de la versión japonesa pero aquí en en o sea trailers hechos exclusivos para o dedicados para el el territorio europeo se han hecho muy pocos no sé si se van a hacer pero es un juego que como repito yo lo voy a tener claramente no nos quepa ninguna duda es un juego que tiene que llegar porque ya que no llega ningún juego de dragon ball grande a consola de nintendo de sobremesa de momento veremos a ver si xenoverse 2 llega para nx o lo que vayan a hacer después pero este juego para 3ds no puede faltar si eres fan de dragon ball y tienes una 3ds este juego está claro que no te puede faltar en tu colección que no te puede faltar siempre es lo que des caracterización de la la que no te puede faltar Gracias por ver el video.